Nuestra modelo Stephanie, viste de On Point Girls by Yaddy. Búscalos en sus redes sociales o llama al 939-788-4926. El hombre ahí, que swing tiene Jaden, pero que swing. El aplauso para mi amigo. Mira, brutal. ¿Cuántos años tú tienes? 10. ¿Tienes 10 años? Ah, como Julián. Mira, ahí están. Felicidades, papi. Dile que te traigo la semana que viene. Vale. ¿Vienes? Sí. Te invito, dale. Mamá, ¿lo traes? Dale, dale. Ok. Y ahora, mira quién está ahí. Oye, Betty. Ay, Betty, 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 Betty. Ven acá. ¿Tú invitaste a Freddy a Ecomoda o el secolo? Mira, Alex, yo creo que es ese secolo. Bueno, miren esto. ¿Eso? Sí. Sí, sí, señor. ¿Será que don Tocuitico desearán un whiskycito? Freddy, ¿usted qué hace aquí? Esta noche a las 8 por Telemundo. Niñas, niñas, vean. El tipo que va a cantar esta noche no le coman mucho cuento, que es que es como regular. Bueno, muchachos. Primero que todo, mucha felicidad a los tres. Lo hicieron excelente. Lo hicieron bien bonito los tres. Pero, como saben, en la competencia, pues, alguien va a la próxima ronda. Y el ganador o ganadora que va a la próxima ronda por los $100,000 en el Open Talent Show, lo es José Tomito Gándara. Tomito. Gracias, Jair, y gracias, Winnie Rivera, excelente. Pero es José Tomito Gándara. Míralo ahí, la presentación. Tomito pasa la próxima ronda, que es este lunes. Este lunes Tomito tiene que venir preparado, porque va con los ganadores de esta semana en el Open Talent Show. Tomito. Espectacular. Este show nos encantó a todos. Quiero que todo Puerto Rico juegue conmigo ahora. Vamos a tirar el canasto, el tiro ganador, hasta por $400. Llama ahora mismo, 641-2178. Llama, llama, llama. 641-2178, viene. Primera llamada. Oye, llegó Sudeli, que Sudeli es buena. Tirando ahí la bola, vamos a ver. Hello, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿quién me habla? Lidia. 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 Miriam. Ajá. ¿Miriam, de qué pueblo? De Ponce. De Ponce. Miriam, primero que todo, de los muchachos o las muchachas de nuestro talento, ¿quién usted quiere que lance la bola por usted, Miriam? Estefano. Estefano no está hoy, pero está Sudeli, que es buenísima. Sugei, está bien. Sugei. Sudeli. Muy bien. Bueno, Sudeli, ahora, mi amiga de Ponce, ¿usted quiere que Sudeli lo lance de 100 dólares, de 200 dólares, de 300 dólares o de 400 dólares? Ay, nunca nadie tira de 400, pues tíralo de 400. ¿De 400? ¡Ah, rayo! Y a diantre. Sudeli puede, Sudeli puede, viene. Diantre de 400. ¿De 400? ¿De 400? ¡Sí! Sudeli, de 400, dale. Sudeli, de 400 a la una. De 400 a las dos. Un, dos, tres, dos, pudo ser, se asustó el productor. Nos vemos el domingo. Fiesta de Padre. Programa especial, nos vemos. ¡Suscríbete al canal!